Oye, pa, ¿qué es el padrón electoral? ¿Y tú dónde oíste eso? Juan dice que un padrón que hay que cambiar los datos de la credencial porque nos cambiamos de casa. Ah, el padrón electoral. Es la lista de electores. ¿Como la lista de mi salón? Ajá, o como la lista de tu hermana que se cambió de casa, actualizó los datos y no tuvo que venir a votar hasta acá. ¡Uy, qué lista! Además, no tuvo que dejar su credencial hasta que le dieron la nueva. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral. IFE. Instituto Federal Electoral. IFE.